El día 20 me solicitaron que la presencia mía en el municipio me habían nombrado como un artesano de los más antiguos de los que vengo acá trabajando en este pueblo sirviéndoles a todos los que he podido y a todos los que han confiado en el trabajo mío llevo en esto 50 años en este arte de la edad de 12 años mi papá me puso en el taller en esos años del señor Rubén Pintado que hasta hoy en el día vive entonces de ahí aprendí, pasé algunos años con él trabajando como operario, obrero de manga y después me abrí, me fui a mi casa de mis papás ahí me puse a trabajar independientemente se ha trabajado, he brindado la confianza a todos los clientes en hacer pantalones, ternos, camisas, chalecos todo lo que es ropa de hombre hemos trabajado posteriormente con mi esposa que también me ayuda y hasta ahora para poder sobresalir y poder mantener y educar a mis hijos, a mi familia si hablamos de clientes demoraríamos siquiera dos días para irles nombrando traer el archivo que tengo, los libros, cuadernos de los nombres de tantos de tantos, de tantos tengo la suerte de decir y digo con mucho gusto que he servido a gente que está en el exterior claro, gente de aquí mismo, de mi mismo pueblo están por allá, lo único que he hecho es viene la esposa, la hija, los hijos le de haciendo pantalones para julano de tal le he mandado haciendo un terno para el señor en las mismas medidas, le he mandado haciendo he tenido bastante trabajo toda mi vida no tengo por qué renegar a Dios porque me ha vencido con el trabajo y siempre me ha gustado cumplir y ser cumplido como primeros clientes de lo hiciste tal vez recuerde usted era el señor finado ya Leopoldo Vázquez posterior llegó el señor Adolfo Vallejo también ya difunto, finado entonces de ellos me acuerdo que fueron los primeros en mi vida de empezar como artesano siendo obrero de manga le cuento con toda la honestidad del caso para yo comenzar a trabajar ya en la casa de mi papá tenía solamente una máquina una Singer puntada recta que esa era la base trabajando tal vez dos, tres años logré conseguir y reunir para comprar una zigzag para poder encandilar las orillas de los pantalones para poder hacer porque anteriormente, antes de esto se hacía a mano el encandilar y si eso le cuento unos 15 a 20 años todo el mundo ocupaba el terno el pantalón la camisa mandada a confeccionar entonces yo he tenido la oportunidad de servir a muchísimo le cuento que en las épocas del 27 de febrero comenzaba todo el mes de febrero y no, casi casi que no se dormía tal vez una o dos horas por día en mayo venían otra, otra ola que era para las primeras comuniones se acababa esa ola de comuniones y confirmaciones venía la más dura de los grados en los diferentes colegios en esos tiempos el mejor regalo que le daba el papá o el padrino era el terno al ahijado o al alumno o al hijo enseguida comenzaba la ropa para la entrada de las escuelas el pantalón y la camisa de diferente color para diferentes escuelas en septiembre y enseguida comenzaban los la fiesta de toros los ternos para los priostes para los alcaldes para los guías para todos ellos era un año corrido de trabajo se trabajaba muchísimo se trabajaba bastante dando gracias yo tuve bastantes alumnos jóvenes oficiales también que con ellos trabajé trabajábamos y de lo cual pude cumplir con todos es decir no tengo hasta ahorita no me si no me falla la memoria no he quedado mal con nadie de no cumplirles a todos he cumplido luego venía la ola de fin de año de navidad y así fue se daba la vuelta el año corrido eso le cuento hace unos 15 a 20 años pero de ahí a acá empezaron a salir la ropa confeccionada las camisas los ternos y hoy en el día es raro de ver a un joven que esté graduando que utilice un terno hoy en el día ya es más fortificante las cosas y de ahí ahora en estos tiempos con estas nuevas máquinas que salen no digo que son modernas son los últimos modelos pero con estas dos horas el pantalón está armado y se está entregando al cliente si hoy en el día ya no ya no contamos con gente que quiera trabajar con operarios es muy 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 difícil hoy en el día pero a pesar de ello si he tenido propuestas que han venido pero con las nuevas leyes que dictaron que se encuentran en nuestro país en Ecuador ya no hay como tener a un oficial enseñarle este arte porque trabaja una semana dos semanas máximo un mes salen se retiran y ya le demandan entonces eso ya no es conveniente para creo que para nadie por esa razón que no uno se ha limitado en decir no, no ya no no podemos y le cuento que anteriormente si tenía bastante gente trabajaba con 10 12 oficiales hoy en el día contados así con los dedos de la mano tal vez sabremos en Girón le digo unos 4 o 5 artesanos que practicamos todavía el coser el servir la ropa confeccionada a los clientes pero de aquí si Dios permite a unos par de años unos 5 o 6 años si es que vivo por supuesto esto irá desapareciendo porque el 90% consigue ropa confeccionada ropa de los chinos que le llamamos ahora así sea para una o dos puestas pero como es barato también pues entonces se consigue en eso con tal que le sirva para la ocasión para la noche del baile o del matrimonio fin no es como más antes se hacía la ropa un terno eso le duraba un año corrido en esta rama les recuerdo bastante como si estuviera presente afinado Pompilio Pinos don Raúl Carchi finado Luis Inga don Silvio Mora que todavía viven algunos de ellos y mi jefe don Rubén Pintado bueno hablando ya en términos de sastrería el coste bueno saber tomar las medidas no exactas pero son 7 medidas que uno se toma al cliente luego al menos yo acostumbro todavía hacer con una pruebita para ver el alto el ancho la sisa que se yo la cosa que el cliente vaya satisfecho no que yo me quede satisfecho que el cliente vaya satisfecho lo más durito y lo no complicado bueno le hablo por mí porque ya entiendo yo es la la armada casi el 80% hoy en el día todavía se arma a mano aguja y dedal y la plancha en la máquina muy poco se le entra a coser si es bastante bastante complicado el rato de cortar ya le digo la armada también hay que saber holajear la espalda para que vaya dando forma algunos que son o somos bien guatudos es otra cosa entonces las personas somos diferentes tienen diferentes medidas diferente cuerpo hay unos tan delgados usted ha pensado en retirarse de este trabajo y algún rato ya tengo 50 años yo trabajo hasta las 5 y media 6 a pesar de ello ya ocupo lentes y ha pasado esa hora ya casi al menos en telas negras o oscuras ya no se ve entonces yo ya me alzo me retiro a esas horas no es como antes 2 3 a 4 de la mañana que se pasaba ahí una sola sin lentes sin nada toda mi vida me he dedicado a la sastrería para que dando gracias a mi Dios y pienso seguir sirviendo no sé no le puedo decir 10 años más ni un año más no sé solamente Dios sabrá hasta cuando me tiene aquí y pueda seguir sirviendo estoy aquí en la Luciano Vallejo y Leopoldo Peñarrera esquina aquí me encuentro ubicado en mi en mi casa con el tallercito para servir a toda la gente todo el mundo conoce y si alguien dice que no conoce al maestro Ángel Patiño es como la ruda todos los conocen